saludos muy buenas noches mis amigas mis amigos de qué belleza de oferta mi nombre es odali bienvenidos una vez más a este su canal de cuponeo en puerto rico y hoy voy a estar hablándoles sobre el show porque comienza el día de mañana vigente desde aquí está domingo 25 de abril al primero de mayo sábado primero de mayo abril se fue volando esta semana es la semana de mi cumpleaños así que déjame tu mensajito por aquí y cuéntame qué te gustaría ver esta semana en el canal hoy yo lo que voy a estar haciendo es explicando un poco las ofertas que más me llamaron la atención del show por the world rings y en otro vídeo del show por decidir es esto chocón están vigentes desde el domingo 25 de abril hasta el primero de mayo y comienza con las vitaminas tanto para adultos para niños hombres mujeres de compre uno y lleve el otro gratis en suplementos y también hay otra oferta con otras marcas de compre uno y lleve el segundo al 50 por ciento yo me enfoco mucho en todo lo que me dé registrar igual y todo lo que me dé cash igual vamos a verificar las ofertas y esta primera página dice que para tu próxima compra al comprar tres productos o más para el cuidado personal participantes y los participantes son los que se encuentran en esta página sería comprar tres productos mixtos y en la compra de tres un registrar igual es una catalina de 5 dólares al momento no sé cuáles son los cupones que tengamos digitales a partir de mañana ya que los cupones caducaron en el día de hoy y yo no los he visto pero asumo que tendríamos para crees para pañales y para ley que casi siempre tenemos este algún cupón digital por ejemplo poniendo que vamos a hacer una matemática con esto 3 6 9 9 y un dólar 10 10 49 recibiría una catalina de 5 dejando que tres productos tan solo 5 49 vamos a hacer la matemática 3 49 por 3 serían 10 47 menos te devolvería en la catalina de 5 te quedarían a 5 47 entre 3 entre 3 haría cada pantene a tan solo 182 eso es un ejemplo como yo veo los cálculos matemáticos seguimos con la siguiente página tenemos vamos a tener los cereales a 1 99 los general mios y vamos a tener shaming a 4 49 y en la compra de 4 va a devolverte una catalina de 6 dólares hacemos las matemáticas rápidamente hacemos nuestras matemáticas la calculadora dijimos que iba a estar por el precio de 4 49 y en la compra de 4 49 y dice que en la compra de cuantos en la compra de 4 serían 16 96 17 96 entre 4 menos los hay que te van a devolver serían al final 11 96 entre 4 te saldrían a 2 99 esta compra la puedes pagar con puntos o con cualquier otra catalina ya que está esto lo que te dan la compra de 4 cuando una compra te requiera esto que dice compre 4 usted puede utilizar cualquier otra catalina previa que usted ya haya obtenido o puede utilizar sus puntos para redimir es muy buena opción bueno vamos a seguir por aquí las naves van a estar a 2 99 la agua siempre bueno en las almendras blue y las naves van a estar compra 1 y el otro a lleve 1 y el otro gratis ok todos los perfumes o fragancias seleccionadas diseñados van a tener un 20 por ciento de descuento de igual manera las cremas del orián van a estar un 30 por ciento y tenemos un cupón digital los purex van a estar otra vez nuevamente compre 1 y el segundo gratis y en la compra de 2 tienes un registro igual de 2 dólares serían 2 por 4 99 menos los 2 dólares que te van a devolver dejaría cada purex 4 49 eso es lo que dice verdad 4 99 y 5 99 4 99 menos 2 pesitos que te van a devolver entre 2 entre 2 a 1 25 cada uno que me parece muy buena oferta también la puedes pagar con puntos porque son registres igual lo que se supone que te dé esa oferta hay que velarla bien para si no aprovechaste la oferta anterior esto no me parece muy bueno porque la mayoría de las veces tenemos tenemos compras una y lleva dos gratis así que hay que esperar yo encuentro que está carito muy bien seguimos a ver que seguimos aquí mirando estos son en en comida todos estos son especiales de comida vamos a tener aquí el raw red nose day eso es lo que nosotros aportamos aquí yo veo bastante cómodo la galleta oreo 2 99 que siempre valen como 5 dólares y también veo las ritz que están a buen precio a 2 por 5 dólares también van a tener un especial de jugos que la veo muy buena en bebidas de suiza fruit a 3 por 5 dólares me parece muy buena oferta bueno seguimos por aquí con papel higiénico 329 el chame salimos muy bien con la oferta de arriba el precio de wedding ese de 5 dólares siempre está a ese precio no sé si se consigan el fabuloso está bastante alto en precio el palmolive está buen precio a 1 99 y para alguno de estos artículos tenemos copones de el librito de colgate seguimos por aquí vemos aquí el registre igual que la compra de 4 5 10 15 20 wow 19 algo para que te devuelvas 6 no sé ok ahora si tenemos aquí ofertas candentes ellos les llaman lo que son para la el día de las madres vasito y cositas para el verano tenemos este en la batería comprado que lleve una gratis tenemos por aquí en la área de la higiene personal tenemos esta oferta siempre es muy buena en los soft and soft 3 99 y en la compra de 3 recibe un cash reward estos son puntos igual el recompensa 5 esto me gusta en la compra de de 3 vamos a hacer el cálculo a ver cómo nos queda nos quedarían nos quedarían a 3 99 nos requieren que compremos 3 y nos devuelven 5 haciendo la compra a 2 32 también tenemos que verificar si en el librito de colgate tenemos no esta vez nos trajo cupones para ello no recuerdo vamos a averiguar ya mismito no mis amores lamentablemente no tenemos cupones para esta oportunidad no nos dieron en los colgates nada para soft no 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 vemos nada así que en fin estos son los cupones que tenemos de colgate disponible en puerto rico y estos están vigentes hasta el 15 de junio pero la vez pasada en la tirada pasada nos tiraron soft and soft pero pero jabón corporal esta vez no tiene un jabón líquido de mano bueno pues vamos a seguir mirando el chopper tenemos por aquí los palmo libre los los nicks van a tener un 30 por ciento de descuento vamos a verificar también tenemos cupón digital para esto los l'oreal feria van a estar en especial a ocho noventa y nueve y con el cupón digital que tenemos está para seis noventa y nueve los champú daniel están en especial a tan solo dos noventa y nueve los estilizadores están a tres noventa y nueve en la variedad y los que son fructis y los l'oreal el y el ever pure tienen especiales cinco noventa y nueve y el l'oreal este que está aquí tiene un reembolso en la aplicación de i seguimos por aquí y vamos a verificar los desodorantes de gris van a estar para 2.99 y los desodorantes ladies pistic van a estar para 2.29 los crest van a estar también en compra 3 y recibes una catalina de 5 dólares de igual manera está la gilet muy buena porque éste dice compre uno y si las consiguen las que están en especial en 8.99 o cualquiera que esté en liquidación te va a imprimir como quiera la catalina de 5 dólares esa sí me gusta mucho esta está 9.99 y recibes 4 en una revista igual haciendo la compra solamente a 5.99 en el caso de las venus son las desechables y ésta tiene el registre igual que vas a recibir es de 3 dólares para las mamis los pañales van a estar bastante caros hay que mirar la el chopper de civil para poder ver si tenemos algún especial mejor en pañales allá en civil lo demás tiene una una promoción de registre igual de 5 dólares cuando compras 2 en todo lo que es cuidado del catarro cuidado de las alergias etcétera entonces tenemos la penúltima página o no la última página tenemos todo lo que es para cuidados de del estómago cuidado de catarro la garganta las fosas nasales y aquí los pañales para adultos creo que esto es todo lo que tiene el chopper de wargreens realmente no veo algo como que me fascine porque los cupones que tenemos pues lamentablemente no no están para que esperar las ofertas internas seguimos verificando las liquidaciones y si te gustó este vídeo y te gustaría que discutiéramos todos los sábados el chopper que corre de la próxima semana déjanos un comentario con muchísimo gusto lo vamos a estar haciendo nos vemos en la próxima no olvides de suscribirte al canal darle like y dejarme tu mensajito me encanta leer sus mensajes no olvides suscribirte es muy importante que te suscribas y activa y activa la campanita para que youtube te notifique cada vez que tengamos un videíto nuevo gracias por estar aquí feliz noche chao chao